hola amigos bienvenidos a jugar conmigo juguetes para niños el día de hoy les traigo un super set de lego es el set de lego de las princesas de disney y tiene a ariel la princesa o bueno la sirena y también a úrsula y la pueden ver está el pez que es el amigo de ariel y la verdad no me acuerdo del nombre ustedes se acuerdan del nombre del amigo de ariel por favor escriban en la parte de abajo porque yo no me acuerdo y lo que quiero mostrarles es este set de lego de ariel la princesa área ya empecé a desempacar el set y hay dos bolsas voy a empezar a armar la primera también aquí están las instrucciones con dibujos con fotos y empezamos a armar el set no les voy a mostrar todos los pasos cuando esté armando los objetos porque sería demasiado largo pero al final les voy a mostrar todo porque no empezamos armando ariel aquí viene la cabeza ya tiene la cola de la sirena con las aletas y por supuesto su cabello rojo y aquí está lista ariel tiene creo un huequito en la cabeza para una flor si aquí está el huequito para la flor entonces pongámosle una flor aquí está y lista está ariel de nuestro set del lego empecemos entonces a armar la casa de ariel esta es la primera parte que tengo ya armada se ve como una ducha me parece a mí como la cabina de una ducha a ver si puedo poner esta pieza aquí en la parte de arriba se ve como una ducha pero realmente es una cabina mágica y es la cabina en la que ariel se puede convertir en humano entonces deja su cola de sirena y ahí están las piernas para que se convierta en humano se quita la parte de abajo la cola de la sirena y en vez de eso tiene las piernas para que se vuelva humana y pueda ir al mundo de los humanos a mí me gusta más ariel con su cola de sirena entonces la convertí de nuevo y aquí voy a seguir construyendo la casa de ariel así se va a ver al final y ya se las voy a mostrar completamente armada esperen antes de mostrarles la casa quiero mostrarles esta pieza miniatura que es como un vaso y una galleta de chips de chocolate miniatura para que ariel pueda comer las pongo aquí en la casa de ariel para que cuando ella esté cansada tome una pausa y coma algo aquí les muestro la casa de ariel por dentro ya quedó terminada tiene como una bañera tal vez o una silla en forma de concha marina con su cepillo su espejo y aquí por el frente se puede ver como un acuario además tiene este pedacito que es espectacular miren cuando lo jalamos abrimos la puerta o abrimos la ventana y ya no se ven los caballitos del mar me parece genial es como si pudiéramos abrir la ventana entonces ella tiene la opción de estar en su casa o de abrir esa ventana y ver directamente el mar aquí tengo ya otra pieza armada otro pedacito armado este no es un pedacito separado sino es la parte de arriba de la casa de ariel tiene este cofre de tesoro con oro diamantes plata mejor dicho lo que se puedan imaginar además tiene aquí el timón de un barco también tiene aquí esto debe ser una planta marina y otras cosas pequeñas que están en el techo de la casa de ariel miren esta pieza va aquí y ya nos queda terminada la casa de ariel tenemos también este pedazo de acá esta no es la casa de ariel es la casa de búrsula la malvada bruja de la sirenita ella tiene aquí si pueden ver por primera vez en mi vida veo un labial de lego ella tiene su labial su espejo su libro con todos los hechizos con todas las cosas malas terribles que hace y hay algo ahí dentro de un bueno como dentro de un vidrio también tiene como sus tentáculos no sé cómo llamarlos me parece como una araña o tal vez sean tentáculos y aquí está por supuesto úrsula armemos a úrsula ella no tiene piernas ella es como un pulpo la piel es algo de color morado aquí está la cabeza tiene su collar por supuesto y viene su cabello blanco muy llamativo ya conocemos todos a úrsula aquí está y va para la casa y el pez que es el mejor amigo de ariel y no me acuerdo del nombre aquí les muestro entonces todo el set del lego terminado con su super gallete de abrir y cerrar la ventana la parte superior aquí está la cabina que transforma a ariel aquí está úrsula, ariel y por supuesto la casa de úrsula también este es el set de las princesas de disney de ariel y con el que ariel puede dejar de ser sirena y convertirse en humano bueno eso es todo por hoy si les gustó el video déjenme un me gusta además suscríbanse a nuestro canal es completamente gratis y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!